Danza el buen pastor de Frenillo, Zacatecas, en los festejos del segundo aniversario de la danza medalla milagrosa, tribu medalla milagrosa, del indio Jerónimo de la colonia Plutarco en las calles de Frenillo, Zacatecas la zona de la barra, en las calles de Frenillo, Zacatecas, de la colonia los centraídos, CTC, de la colonia, las calles de Frenillo, Zacatecas, de la colonia de la colonia, Singapur, Zacatecas, cada una, con el otro Fernando Mena Conta la danza de Santa Ana En la tarde y noche llegan Mis buenos amigos de la danza de Santa Ana Del buen amigo Don Simón Romero 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 Vámonos seguimos Facebook Vámonos a Youtube Del buen amigo Don Simón Romero Del buen amigo Don Simón Romero ¡Esta parro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tócale, mijo! ¡Tócale! ¡Tócale, mijo! 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 Gracias por ver el video 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 Vámonos, regresamos